En la historia argentina hay un episodio que probablemente no tenga ningún antecedente, ningún parangón en la historia universal. Había una misión, conquistar una ciudadela sin lastimar a uno solo de los soldados que la defendían. Contrariamente a lo que es la esencia del arte militar, que es dañar al enemigo, atropellarlo, matarlo si hace falta, acá la orden era respetarlo aún a costa de la propia vida. En ese asalto a la ciudadela, y me refiero al 2 de abril, en que las Malvinas fueron recuperadas para nuestra soberanía, tres hombres recibieron fuego enemigo. El capitán Giaquino, Giaquino que es como se pronuncia exactamente su apellido, iba al frente y cayó muriendo rato después por las heridas que sufriera. A su lado iba el teniente de fragata Diego García Quiroga, que era el intérprete porque dominaba muy bien el inglés y también cayó herido. Y al ver a esos dos heridos, un tercer combatiente argentino, un cabo enfermero, Ernesto Urbina, también avanza hacia el fuego enemigo y cae. Ernesto Urbina está con nosotros hoy y queremos rememorar ese día glorioso para las armas argentinas y único, repito, en la historia de las acciones bélicas. ¿Cómo se siente un ser humano cuando sabe que enfrenta fuego y le está vedado contestarlo? ¿Qué es lo que les pasó a ustedes? Bueno, la preparación que a uno le dan es para recibir la orden y cumplirla. A pesar de que la orden vaya contra la natura de uno. Sí, es así. Uno no tiene otro sentido más que cumplir la orden, a pesar de las circunstancias. Eso se aprende con entrenamiento. Hablamos por partes. Ustedes desembarcan, son tropas especiales, comandos anfibios y buzos tácticos que tienen como misión conquistar Puerto Argentino. ¿Cómo es que desde que desembarcan hasta que llegan a la casa del gobernador no entran en combate? Porque los ingleses estaban avisados de que ustedes venían. Y nosotros perdimos la sorpresa. Por lo tanto, desde la playa donde llegamos con los botes Zodiac hacia la población fuimos buscados, no perseguidos, sino nos buscaron toda la noche los ingleses. ¿Y ustedes los veían a los ingleses? Sí, nos estuvimos muy cerquita. O sea que los podían haber bajado a los ingleses. Sí, sin ninguna duda. El grupo que yo integraba, que éramos 16, los tuvimos ahí a 150 metros, 200 metros, y si hubiéramos querido, si hacer fuego, los eliminábamos. Hay un episodio semicómico en que hay que poner una señal en el suelo. Ah, sí. ¿Y vos usaste tu calzoncillo? ¿Me podés explicar eso? Claro. Esa era una de las partes de la misión que yo tenía que cumplir. Sí, porque aparte de ser fusilero, que era mi posición, enfermero del grupo y también me tocaba marcar la zona del Ipuerto, en una cancha de fútbol que había hacia atrás de la casa del gobernador, aproximadamente 150 metros. Previo a eso, yo conseguí un calzoncillo largo porque es lo más parecido a una H desde el aire y cuatro estacas de madera que llevaba en mi mochila. Así que bueno, en el cambio de disparos, en el combate contra los ingleses, me había olvidado yo que tenía que hacer eso. Hablemos que era mi primera situación real de combate, a pesar del entrenamiento. Me olvidé. Entonces, en determinado momento llega Giacchino, mi yurrubina, hay que marcar la zona del Ipuerto. ¿Comprendido, señor? Me destaco hacia la cancha de fútbol con el apoyo de Luis Alegre, un compañero. Y bueno, llegamos al centro de la cancha de fútbol, saco el calzoncillo, las cuatro estacas y clavo el calzoncillo. Para que aterricen nuestros helicópteros. Porque esa era la zona del Ipuerto de helicópteros que iban a prestar apoyo llegado al caso. Ahora bien, para hacer una introducción a la parte en que vos interveniste activamente, el capitán Giacchino tiene la orden de tomar la casa del gobernador antes de que lleguen nuestras tropas de desembarco para evitar un mayor derramamiento de sangre. O sea, una vez más se privilegiaba el bienestar del enemigo antes que la propia seguridad. Y Giacchino ve que queda poco tiempo para que lleguen nuestras tropas. Claro, porque ante el pedido de García Quiroga, que oficiaba de intérprete, en ningún momento hablaron los ingleses. Simplemente contestaron con el fuego. Quiroga los invitaba a rendirse. Sí, en inglés les pedía que se rindiéramos, que éramos una fuerza superior, que no era necesario el intercambio de fuego, y que se rindieran. Hasta un cierto momento nosotros pensábamos que era poca gente la que había en la casa del gobernador. Pero eran cerca de 70 efectivos los que había en la casa del gobernador. Y contestaban con fuego. Sí, no, sin ninguna duda. Y que inclusive, conversando con algunos compañeros, yo les comentaba que supongo que el resto hacía más o menos igual, tirar hacia la parte alta de la casa. Cosa de intimidar con fuego y que se rindieran. O sea, los ingleses le tiraban al cuerpo a ustedes y ustedes tiraban para arriba. Claro. Que hay que tener nervios para eso. Así que, bueno, no, en ningún momento ellos desistieron de su accionar con las armas. Entonces, debido a eso, viene Hiachino, nos posiciona nuevamente, y él dice que íbamos a tomar la casa por asalto. Él nunca dijo, vayan. Él siempre decía, vamos. Antes de ir a Malvinas, él decía, todos adelante, pero detrás de mí. Y lo cumplió Malvinas. Y eso se cumple en el momento de hacerlo. Por ahí, uno escucha cosas de algunas personas, pero no las hacen después. Animémonos y vayan. Claro. Corren rápido, así yo los sigo, ¿no? Así que, bueno, él se destaca en forma intrépida, ¿no? Porque era una persona muy, muy... Inclusive su voz era muy particular, ¿no? Era voz de mando. Y él se mandó y, bueno, lo seguía García Quiroga y, bueno, fueron abatidos. Claro, porque él patea una puerta, hay un corredor detrás y ahí la dispara. Claro, porque tomar una casa por asalto es eso, de prepo. Patear una puerta o una ventana, lo que sea, y entrar. Y, bueno, estaba muy bien defendida la casa. Y ahí le disparan con una persona y cae. Claro, a él le pegan dos disparos, tengo entendido, en la pierna, no sé cuál, y le interesa la arteria femoral, que es por lo que él fallece. Claro, pero horas después. Sí, yo caí siete menos cuartos de la mañana, más o menos. Y nueve y media se termina el combate. Ahora, cae Yaquino. Cae Yaquino. ¿Y inmediatamente después cae García Quiroga? Sí, sí, porque antes de que... O fue muy ahí, cerquita de... Después que caigo yo, o antes, porque yo escuchaba que García Quiroga pedía a un médico en inglés, y bueno... ¿Para Yaquino? Yo supongo que para Giacchino. Pero yo me acerco porque yo intento ir hacia el lugar donde ellos estaban porque yo escuché que Giacchino me llamaba. Enfermero, Urbina, ahí me di cuenta de que algo grave había pasado. Así que bueno, del lugar donde yo me encontraba, mi intención fue hacer la aproximación a ese sector, y bueno, lamentablemente no pude llegar. O sea, también te alcanza el fuego enemigo. Sí, sí, sí. ¿Y llevabas identificación de enfermero? No, no, no. Las fuerzas especiales o grupos de tareas especiales estamos vestidos todos de la misma manera. Todos de verde. Aunque uno sea enfermero. Sí. Gorro de lana negro y camuflada la cara. Ahora, García Quiroga cuenta de que cuando lo hieren a él, en determinado momento la excitación cede a una cierta calma y él piensa, qué lindo día para morir entre amigos y en el pasto. ¿Vos pensaste algo parecido? Bueno, yo por ser el enfermero del grupo tenía el botiquín en mi mochila, yo me asistí. ¿Qué es eso? Me atendí yo solo. O sea, ¿te aplicaste morfina? Me saqué la mochila, saqué ampollas de demerol, que es parecida a la morfina, prácticamente es lo mismo que la morfina, saqué jeringa, abrí ampolla con otra, cargué jeringa y me pincho esta pierna, la pierna derecha, que cuando yo recibo el disparo, esta pierna se me encoge automáticamente y después con los estudios que me hicieron, tenía el nervio crural seccionado. ¿Y era un dolor terrible? Sí, primero se siente el golpe, después arde y después duele. Yo hago un ejemplo burdo que hago siempre yo. Entonces al que me pregunta, le digo, ¿alguna vez te golpeaste un dedo con un martillo? Sí, me dice, bueno, pero con un martillo grande así. Es el dolor, ¿no? Así que bueno, me saqué la mochila, cargué la jeringa y como esta pierna yo la tenía insensibilizada, abrí otra ampolla, cargué otra jeringa y me la puse en esta otra pierna. Así que me abrí el mameluco, busqué un apósito de curación individual, que no sirvió de nada, pero bueno, esa era la idea, y tocándome en la zona que yo recibí el disparo, me coloqué el apósito de curación individual, me cerré la ropa, mochila de almohada, y a que sea lo que Dios quiera. Y a tu pregunta anterior, sí, yo me acordé de Dios y de todas las personas que uno quiere, ¿no? Y bueno, y es, no sé si paz, pero sí tranquilo, por haber tratado de hacer el trabajo lo mejor posible. Ahora bien, Yaquino, herido y todo, saca una granada y con esa granada amenaza al gobernador, lo intima a rendirse, pero sin haberse beneficiado de una inyección de Emerol, o sea, soportando ese dolor. Sí, sí, no, es el entrenamiento y la convicción es muy grande en esas situaciones. Esa convicción se tiene en época de paz. Imaginate llevado a una situación de real, de adrenalina al máximo, sí, se pueden hacer muchas cosas. Porque encima Mike Norton, que era el jefe de los ingleses que estaban parapetados en la casa del gobernador, cuenta de que le ofrecieron a él, curarlo, o sea, aliviarlo, y probablemente salvarle la vida, y él se niega. Claro, eso yo lo sé de que me contaron otros compañeros, que inclusive le avisó a García Quiroga de que tuviera cuidado de que esa granada estaba en posibilidad de explotarse. Le había sacado la chaveta. Sí, la soltaba, sí. Y con ese dolor, entonces es la mera adrenalina la que ayuda a soportar. Sí, sin ninguna duda. Imaginate que nosotros marchamos, nosotros éramos, porque Malvinas empezó el primero de abril. Hay mucha gente que no lo sabe. El desembarco. Nosotros desembarcamos el primero, Malvinas se inicia el primero de abril. Nosotros desembarcamos a las 21 horas desde el Santísima Trinidad. 21 a 30. Y teníamos media hora de luna para bajar todos los botes y llegar a la costa. Ahí se inicia Malvinas. O sea que de las 9 y media de la noche estamos hablando de las 7 y pico de la mañana. Nosotros hicimos la aproximación al pueblo caminando, con equipo completo, con mochilas de más de 30 kilos en la espalda. O sea que es adrenalina. Pero ¿cuánto dura esa adrenalina? Porque estuvieron heridos dos horas, dos horas y media. En esas situaciones, no, no se termina. Se termina cuando se acaba la vida. O sea que ni siquiera gritaban de dolor. No, 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 porque no da para eso. No se puede explicar con palabras. Y yo me quedé ahí esperando nada. Leí por ahí que el Cabo Urbina estaba con los intestinos al aire y fumando un cigarrillo. Sí, sí. Sí, porque el efecto del Demerol es fantástico. Por eso lamentablemente hoy lo usan para otras cosas, ¿no? El Demerol actúa sobre el sistema nervioso central, entonces uno no sabe lo que le está pasando. Ahora, había una cosa muy, también, tragicómica, como pasa en la vida, ¿no? La vida es mezcla de tragedia y comedia. Cuando cae García Quiroga, un grupo de gansos del gobernador empieza a picotearlo. A mí. Ah, era a vos. Claro. Cuando yo caigo herido, bueno, que intento arrastrarme hacia un lugar donde yo me quería ocultar, esos gansos a mí me salvan la vida. ¿Cómo es eso? Claro, porque yo, el patio estaba dividido en tres, con chapas de fibrocemento y mucha vegetación, mucha libustrina, que por el efecto de las balas parecía que había viento, ¿no? A pesar de haber viento, se movían un poquito más. Entonces, cuando yo quiero hacer la aproximación a donde había caído Giacchino, intento saltar ese paredón y Alegría me dice, no saltes por ahí que no tenés cubierta. Entonces me bajo, sigo el paredón y había una pasada, como una puerta, paso hacia la otra sección del patio, vuelvo hacia el paredón y faltaba una chapa abajo. Entonces, me meto por ahí abajo y le digo, ¿hacia dónde están? Dice, hacia tu izquierda, aproximadamente 40 metros, una cosa así. Entonces, cuando yo vuelco hacia la izquierda, un bulto a mí me sorprende que eran esos diodos segansos que estaban ahí. Por todo el lío que había, ya se amontonaron. Entonces, ese bulto a mí me, todo es esa situación que se está viviendo, el bulto a mí me hace frenarme y cuando yo me freno, de acá al brazo del sillón, pegan dos tiros en el suelo y me tapan la cabeza de tierra. Digo, no, para allá no. Entonces, le cambio de posición al tirador y cuando salgo corriendo hacia adelante, que había un galponcito que, no sé si guardarían herramientas, corrí 3, 4 metros y siento el golpe debajo, en la cintura y ahí caigo herido. Cuando se termina el combate, que fue 9 y media de la mañana, que llegó el resto de la agrupación, vehículos anfibios y demás, se arrima el cuervo Ortiz, otro comando compañero, y me pregunta cómo estoy, le digo que bien, me tapan, porque yo tenía todos los intestinos, como yo me arrastré, y me espantaron los gansos porque me estaban churrasqueando los gansos. rojo a ese tipo de animales. Y bueno, ahí el cuervo Ortiz me convidó un cigarrillo y me puse a pintar un cigarro, que fue cuando llegó el almirante Busser, pensó que yo estaba bárbaro. Pero, alegre o el cuervo Ortiz, no sé, me destapan, me dice, señor, no está tan bárbaro. ¿No? Y bueno, cargan a G. Chino y después me cargan a Mino y a García Quiroga, ¿no? Ahora, hay una revista que mintió mucho durante la guerra y siguió mintiendo después de la guerra, que te dibuja a vos con la jeringa en alto dándole la inyección de Emerol a G. Chino y a García Quiroga. eso fue la verdad que muy triste, porque yo estaba en esos, estaba internado en el hospital naval, faló, qué sé yo, 15 días de la guerra, desde el 2 de abril. Que te llega la revista. No, que llega los periodistas al hospital, hacenme la nota. Y esto que estoy contando acá, yo se los conté a ellos. Sin agregados. No, no, que aparte no tiene sentido mentir. Esas situaciones no son para inventar. No, no da para inventar. Y cuando mi madre compra la revista, porque ni siquiera me la mandaron, como me habían dicho, y esa es otra cosa que les anoto ahí, porque si alguno escucha, que se acuerde, al que le quepa el sallo, que se lo ponga, la compró mi madre, y cuando yo leí, me dio bronca, porque mintieron, mintieron. Es la única palabra que cabe. de que yo me había arrastrado a pesar de estar herido, gravemente herido, que me había arrastrado bajo el fuego enemigo, y había llegado donde estaba el jechino, y que lo había atendido. Y no, eso es mentira. Es inflar el heroísmo sin necesidad, porque ya es heroico haber ido a tratar de rescatar a un compañero en medio de ese tiroteo, y no hay que inventar ni agregar nada, pero yo pienso que quizás pusieron eso, porque no podían comprender de otra manera cómo habían aguantado, Yaquino y García Quiroga, y además Yaquino intimidando a los ingleses, obligándolos a rendirse con esas heridas terribles. Hay cosas que se hacen que uno no sabe cómo se hacen, pero esas situaciones de defender el suelo, son muy fuertes para dejar algo sin hacer. Es por eso que esto es muy bueno para nosotros. Los que estaban cerca de Yaquino, dicen que cuando cae herido, grita, me dieron Cristina. Ah, puede ser. Le habla a la mujer. Y García Quiroga también cuenta que lo primero que pensó fue en su mujer. ¿Vos tenías una novia, una mujer? No, yo era soltero de todos lados. No, pero tengo una buena familia y buenos amigos. Y pensaste en ellos. Y es lo que uno tiene cuando se va a una situación real de guerra, es lo que se lleva, acá adentro. Y eso es lo que uno lo hace pensar en cuando vuelva, cuento. Entonces uno le mete para adelante en esa situación. No se hace el análisis previo, como en un partido de fútbol, y voy por acá, voy por allá, le pateo fuerte. No. La tarea encomendada se realiza lo mejor posible, siempre pensando en que hay que hacerlo muy bien para proteger al compañero. Porque siempre detrás de un soldado hay otro. Entonces, por lo tanto, no hay que mezquinarle el cuero a esas cosas. ¿Cómo era aquino? Yo lo conocí el año anterior a ir a Malvinas. En el año 81 yo estaba destilado en la FAPA, en aquellos años. Hoy es FAIF. Cambiaron las siglas porque se juntaron todos los batallones en un solo lugar. Y bueno, por anotarme para hacer este curso, lo conozco, y estuvimos muy cerquita trabajando. ¿Cómo era? Un gran tipo. Hacía valer su peso de persona, no de grado. Era muy, muy... Un gran tipo, un gran tipo. Un militar con todas las palabras. De gran fuerza física también. Física, de voluntad mental, completo. ¿Alguien lo definió como un auténtico caballero cristiano? Sí. Él hacía valer la verdad. Había que hacer las cosas como corresponden. Entonces, a él no le interesaba que el otro fuera de más grado para decirle lo que le tuviera que decir. Y eso tiene mucho valor entre los militares de carrera. Y además, Yaquino jamás hubiera aceptado cumplir una orden aberrante o criminal. No. No, él cumplió su tarea con toda la célula de su cuerpo y bueno, así lo pagó, ¿no? Así pasó la historia de la patria. Pasó la historia. Vos quedaste muy mal. Y yo a mí me costó mucho tiempo recuperarme porque se olvidaron de nosotros. Pero el que es veterano de guerra lo sabe acá adentro lo que cuesta es superar una situación de guerra. ¿Por qué? Porque yo en Malvinas dejé mi carrera y no la pude seguir. Y eso a mí me llevó un año, casi dos, recuperarme. Pero bueno, lamentablemente las autoridades de turno no les importó nada. Pero al pueblo argentino le importa y le va a seguir importando. personas como vos, como García Quiroga, como Giaquino han entrado en la historia y yo quiero compartir con vos y con la audiencia una canción que canta Carlos Longoni dedicada justamente a este capitán caído el 2 de abril. ¿Por qué todo cambió? Porque el cielo murió aunque siga del mismo gris mate igual turba, igual viento y garúa igual pero él no volvió del combate igual turba, igual viento y garúa igual pero él no volvió del combate con su alma en ristre y su rostro de tisne al Rexhand le cantó Jaquemate y ese fue a sí mismo su canto de cisne porque él no volvió del combate y ese fue a sí mismo su canto de cisne porque él no volvió del combate hombro a hombro viví y con él compartí las penurias, las chanzas y el mate y hoy ha muerto algo en mí todo es baladí porque él no volvió del combate y hoy ha muerto algo en mí todo es baladí porque él no volvió del combate al caer fue a su amada a la que nombró cual si de ella guardara un rescate su coraje trompeta fue de Jericó pero él no volvió del combate su coraje trompeta fue de Jericó pero él no volvió del combate debería gozar que a la parca escribe disfrutar del vital acicate más es tal mi vacío que hasta pensé que fui yo quien cayó en el combate más es tal mi vacío que hasta pensé que fui yo quien cayó en el combate que fui yo quien cayó en el combate lo cual permite tu corazón la que pues